Todoque es el pueblo que ha desaparecido bajo la lava. Parte de la localidad ya ha sido completamente engullida por la colada de lava que llegó al centro de Todoque, un pueblo de 1300 habitantes, y avanzó hacia la iglesia y los restaurantes en el corazón del barrio. La colada era de 600 metros de ancho y hasta 12 metros de alto. Los vecinos tuvieron solamente 15 minutos para recoger todo aquello que pudieran. 1200 vecinos fueron desalojados y las autoridades dispusieron de unos 40 vehículos para ayudar con la evacuación. Unas 300 viviendas ya han sido afectadas o han desaparecido desde el principio de la erupción del volcán y se podrían superar las mil viviendas en los 55 días que se estima que duraría la erupción. Los servicios de emergencia y algunos vecinos intentaron reconducir la trayectoria de la colada mediante bloques y surcos, tratando de frenar y desviar su lento avance. Llegó al pueblo, al final llegó al pueblo. Está despacio pero no para. La lava acabó dejando destrozos en cuestión de horas. Bueno, esto es la zona de Todoque. Como veis aquí el restaurante Altamira y se lo está llevando en estos momentos. Y dentro de nada, que serán 4, 5, 6 horas, cruzará toda la carretera, con lo que ya quedará incomunicada la carretera de Puerto Nao. Habrá que ir por la costa. La lengua de lava sigue devorando todo lo que encuentra a su paso. Ya que las zonas más altas son las más seguras, los técnicos y vecinos vigilan sus casas desde las colinas. Ese avance y los gases que se desprenden por la erupción han obligado a más desalojos en los barrios de los llanos de Aridane, de Geleit, Todoque o Takande. La lengua de piedra, gases y fuego sigue su camino hacia la costa. Cada vez lo hace de forma más lenta. La última previsión anunciada por el presidente Canario es que llegue a la zona costera sobre las 8 de la tarde, hora local, serían las 9 en la península. Aunque no es seguro que llegue finalmente hasta allí, según acaban de decir. Ha provocado la deformación de la isla de La Palma en 28 centímetros. También hay una pregunta que nos hemos hecho todos desde que esta crisis volcánica comenzó y es ¿cuánto va a durar esto? Pues bien, el Instituto Volcanológico de Canarias, el Involcán, ya tiene respuesta a esa pregunta. Entre 24 y 84 días, es decir, 24 como mínimo y cerca de tres meses como máximo, con lo cual nos pondríamos en el mes de diciembre. Recordamos que 24 días fue lo que duró la erupción del Teneguía en 1971, del 26 de octubre al 18 de noviembre y 38 días fue lo que duró la del Volcán San Juan en 1949. Veremos qué es lo que ocurre aquí. El volcán sigue escupiendo lava y de momento no parece que vaya a ir a menos. Los últimos datos hablan de una fase explosiva. Son solo estimaciones, nadie lo puede asegurar, pero se prevé que la erupción pueda durar entre 24 y 84 días. Todo apunta a que queda mucho magma por salir. El modelo matemático nos indica que va a seguir avanzando, pero no damos ahora mismo ninguna seguridad de si el avance va a culminar en el mar o no. En superficie, las coladas de lava continúan su curso, más despacio, pero sin parar. Se han ensanchado o bifurcado y ya ocupan 154 hectáreas. Se han llevado por delante al menos 320 edificaciones. Un poco de ropa, algunos papeles, me olvidé. Volví, me dejaron coger otros hoteles, pero a las dos horas ya no me dejaron pasar. 15 minutos no se saca nada. Esto se vale más que a ti aunque no se encuentran. No, ellos dicen que 15 minutos, pero son bastante tolerantes. Lo que pasa es que no se puede abusar de eso. Es decir, tienes que ir con la mente clara de lo que necesites y lo que vas a recoger para que no te bloquee. La organización en el sentido de ir priorizando a lo mejor los sitios para ir a poder recoger las cosas. Porque abajo no hay peligro en nuestra casa y por esto no lo entiendo. Y bueno, en un futuro, pues bueno, que esto sea un recuerdo amargo, pero que al final luego, pues redunde, no sé, en un fondo marino mucho mejor, como pasó en el hierro y más abundancia. Pero bueno, entre tanto necesitamos mucha ayuda para que esta isla salga delante y siga siendo la isla bonita. Hay que medir la temperatura, hay que medir el avance de las coladas, hay que medir los gases. Nos gustan estas imágenes de la unidad militar de emergencias que nos han proporcionado en su trabajo diario, porque es parte de ese trabajo que a lo mejor no luce tanto como cuando los vemos luchar contra incendios, contra inundaciones, pero que es necesario y arriesgado, porque hay que medir unos gases que pueden ser venenosos en alta concentración y precisamente son ellos los que nos tienen que decir si esos gases son peligrosos ya o no. Para ellos se han dirigido a muy poca distancia del cono volcánico, ahí lo ven justo debajo, para medir esos gases, un trabajo con un riesgo claro, porque están pisando un firme, como pueden observar, que sigue ardiendo por debajo. Miren, esto es parte del suelo, ahora mismo completamente transformado de la zona de Todoque o de las zonas altas en las que surgió este volcán. Y ha quedado completamente transformado, era un suelo más verde y ahora parece parque nacional que podemos encontrar a lo mejor en Las Cañadas o en el mal país del sur de La Palma, al que estamos más habituados. Y también lo tienen que hacer en la lengua del volcán para comprobar si en la punta de lanza de esta erupción, si en la lengua se están emitiendo gases nocivos o por lo menos en una concentración que pueda provocar daños en quienes allí se encuentran. No ha trascendido que esos datos que han recogido los miembros de la UME sean por el momento de una concentración que obligue a tomar medidas aparte de las que ya se han tomado. Desde Música Cristiana TV, oramos por todos los afectados por la erupción del volcán en La Palma. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!